Ok. ¿Matthew Álvarez? Presente. No le veo el uniforme. No lo tengo. La camiseta blanca. Si siempre has tenido la camiseta blanca. Sí. La camiseta blanca, Matthew. Álvarez Mardoqueo. Presente. Coveña. Ya vi que escribió y ya lo vi. Listo. De la Cruz. Presente. Muy bien. Germán. Presente. Guamán. Presente. Jiménez. Jiménez. Sigo. Medina. Presente. Don Cayo. Presente. Orrala. Presente. Paladines. Presente. Parra. Presente. Parrales. Parrales. No está. No está. No está. No está. Parrales. Prieto. Presente. Kimi. Presente. Riera. Presente. Rodríguez. Presente. Valdez. Nosotros también. Ponquillo. Ronquillo. Ronquillo. Presente. Sánchez. Presente. Solórzano. Presente. Suárez Torres Presente, Miss Vázquez Presente, Miss Yagual Presente Y Heidi Yagual Presente Ya, no me apague la cámara, por favor Ok, vamos entonces con la reflexión Oramos e iniciamos la clase Confirme cuando ya puedan ver, por favor Anaí Medina no me apague la cámara Paladine no me deja la imagen congelada Por favor ¿Ya pueden ver la presentación? No No, está cargando Ya, está cargando Nada aún Chicos ¿Me escuchan? No, Miss Todavía no aparece Ya, vamos a esperar un ratito ¿Aún se ve en negro? Sí Hola Ya ¿Pueden ver la presentación? Todavía está en negro Ahí salió, ahí salió Ok Entonces vamos a leer la reflexión Creo que ahí ya la ven Espérense que está trabada aquí la máquina Ok Recordarles que estamos memorando la vida y obra de la Madre Sara Fundadora de la congregación a la cual pertenece nuestro colegio Por eso que estamos cada día haciendo una pequeña reflexión Con base en la vida de la Madre Sara Las intenciones, ya ustedes saben las intenciones de oración de todo este mes Que han sido por las hermanas Dominicas Para que sean fortalecidas Por las familias de la tierra Para poder sobrellevar esta crisis que estamos atravesando actualmente Y para que conforme a la voluntad de Dios Ya recuperemos la salud mundial Vamos a la reflexión Dice La reflexión del día de hoy será Sobre quien dices que soy yo La Madre María Sara sigue las huellas de Jesús A lo largo de su experiencia de vida en la oración constante Donde está presente la hostia consagrada Descubramos cómo en una de sus noches La respuesta a una gran pregunta que Jesús de Nazaret Le hace por medio del Evangelio Vamos a ver Germán, ayúdame leyendo por favor Tú eres el prisionero de amor que nos visitó Tú eres el buen pastor que llamas a la puerta El que muchas veces me pide el pan El tiempo que no comparto Sigo Siga, siga Tú eres el que tiene hambre y sed de justicia y paz Por lo que luchó Tú eres el pobre que recuerda mi nombre El mendigo que me brinda una sonrisa El niño que me invita a jugar con su lógica de ver el mundo Tú eres el futuro, el horizonte El alba que nace del ocaso Eres el sol que alumbra cada paso Y calientas el fuego Que arde mi corazón para buscarte y vivir conmigo De ti puedo beber porque Eres el manantial inagotable Tú Jesús, eres el dueño de toda vida que crece Y todo acontecimiento que surge para bien Tú eres el supremo bien Eres Jesús, mi Señor y Salvador, mi gran amor Muy bien, gracias Germán Entonces fíjese que la madre María Sara tuvo esa revelación de quién es Jesús Muchas personas nos hablan de Jesús Pero lo importante es que usted sepa quién es Jesús para usted Jesús es nuestro buen amigo A veces tenemos amigos que nos abandonan Fíjese que en este tiempo de pandemia no nos pudimos encontrar más con nuestros amigos Tuvimos que estar encerrados en nuestra casa Pero Jesús es ese fiel amigo que nunca nos dejó Para Él no hay pandemia, no hay cuarentena Para Él no hay nada que lo pueda detener Entonces es importante que usted conozca a Jesús ¿Cómo lo va a conocer? A través de la oración A través de la lectura de la palabra Si usted tiene una Biblia Cójala, léala Dígale Señor yo te quiero conocer Porque de verdad que Jesús es un verdadero amigo Que no nos deja y no nos abandona Y fíjese que la madre Sara pudo entender quién era Jesús para ella Y así como ella dice Eres Jesús, mi Señor y Salvador, mi gran amor Jesús a Pedro le preguntó O a los discípulos le dijo ¿Quién soy yo? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y luego que ellos le respondieron lo que decía la gente de él Él les preguntó Ahora, ¿Quién soy yo para ustedes? Entonces la pregunta de hoy Y la reflexión es Que muchos les han hablado a ustedes de Jesús Y yo les puedo preguntar a ustedes ¿Qué les han dicho las personas? ¿Quién es Jesús? Y usted me puede responder Lo que las personas les han dicho Y la otra pregunta que yo le haría ahora ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Qué conocen ustedes de Jesús? Entonces es importante que usted ore Que usted lea la palabra Para que pueda conocer a Jesús No hay mejor amigo que él Es un amigo incondicional Que nos ama Aún conociendo nuestros errores Entonces les invito A que así como la Madre Sara Pudo conocer a Jesús Usted también lo conozca A través de la oración Y la lectura de la palabra Vamos a orar Inclinamos nuestros rostros E inclinamos nuestro corazón A Dios en esta mañana Y vamos a presentar este día Señor mi Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Nos acercamos delante De tu presencia Y te damos gracias Gracias por este día Tan precioso Gracias por la vida Gracias Jesús Por ser ese amigo incondicional Que nos ama Que nos cuida Que estás con nosotros Todos los días Hoy presentamos este día Delante de tus manos Señor Y pedimos que nos guardes Y nos bendigas En el nombre poderoso De Jesús Oramos Y decimos Amén Y Amén 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 Gracias.